Hola, muy buenas tardes a todos. Por acá les habla Angelina Bacarella, directora de área de las Escuelas de Diseño y Comunicación de Duocuse, y voy a tomarme unos breves minutos para poder dar inicio y darles la bienvenida a todos a esta duodécima versión de TECNE, actividad ITO de la Escuela de Comunicación de Duocuse, la cual se ha posicionado como un espacio de encuentro y de aprendizaje para el sector audiovisual, promoviendo la difusión del conocimiento y la participación de la industria nacional en las tendencias globales. Tendremos la oportunidad de poder conectarnos con grandes relatores y talistas que nos contarán en una serie de jornadas que durarán una semana, un poco más de una semana aproximadamente, y nos permitirán conectarnos con cuáles son las principales tendencias y los principales desafíos del sector. Este año nos encontramos en un formato inédito, con una actividad 100% virtual, organizada en forma conjunta por las carreras de Comunicación Audiovisual, Técnico Audiovisual, Ingeniería en Sonido, Tecnología en Sonido y Comunicación Audiovisual de la sede San Carlos de Apoquindo, Viña del Mar y San Andrés de Concepción. Contaremos este año en una versión también con una actividad nueva, una novedad, es el Día de las Marcas, la cual se desarrollará el día 4 de septiembre, en la cual podrán también tener un encuentro con los principales proveedores y empresas reconocidas internacionalmente, las cuales nos podrán contar sobre nuestros próximos lanzamientos, sus próximos lanzamientos, perdón, y también ponernos al día sobre sus principales innovaciones y tecnología, que será la revolución del futuro de la industria audiovisual. Quiero hacer un agradecimiento especial a quienes serán nuestros relatores en esta jornada y agradecer también a nuestros asistentes, invitarlos a que aprovechen esta actividad y que se puedan conectar a partir de hoy y se entretengan y aprendan mucho con esta gran parrilla de actividades que durará hasta el 10 de septiembre. Así es que muchas gracias a todos, sean bienvenidos y los dejo con Alfonso Gassitúa, quien es cineasta y docente de nuestra Escuela de Comunicación en la sede de Viña del Mar. Todo tuyo, Alfonso. Muchas gracias. Gracias, Angelina. Bueno, como decía Angelina, esto es un evento inédito en nuestras escuelas. Estamos con las tres sedes de comunicación audiovisual, la de San Cal, la de San Andréa en Concepción y la de Viña del Mar. Y hoy día tenemos dos invitados muy interesantes. Está Manuela Mur, que es desde el interior de las escuelas de audiovisual, aunque ya egresó. Y después tenemos a nuestro cineasta Sebastián Lelio, que es como dicen por ahí con Pablo Larraín, nuestro grande cineasta internacional o nuestro clase A, como se puede decir. Así que son dos relatores muy interesantes. La dinámica es que son charlas de 30 minutos y después va a haber un espacio de 15 minutos para preguntas. ¿Ya? Después también va a ir una encuesta al final, así que está como todo bien entretenido para que ustedes, los alumnos y toda la gente que esté conectada puedan hacer sus preguntas. Ya, vamos entonces con nuestra primera invitada, que es Manuela Bur Tapia. Yo aquí lo estoy como leyendo, porque para no equivocarme con todas las cosas que tiene ella. Ella egresó de la sede de San Carlos, de a poquito el año 2018, con el mejor promedio de su generación, y hizo un cortometraje muy interesante que se llama Por Mí y por Todas, que hizo como su debut como directora y guionista. Convencamos para las personas que conocemos la interna de la escuela, este fue el proyecto que hizo en el séptimo semestre en desarrollo de contenido audiovisual, que es lo que también algunos míos están a punto de hacer. Este cortometraje Por Mí y por Todas tuvo más de 30 festivales internacionales, tuvo una mención especial en FEMSIDE, el año 2019, que es Antoniela Esteves, que es un gran festival, muy interesante ahí en el Centro Cultural Alameda. Saludos para ese lugar que se levante luego. También estuvo en un festival de Málaga, Festival de Cine 4K 2019, y tuvo un premio mejor cortometraje y ficción de CT, el Cine Edita 2019. También ha trabajado en varios largometrajes y estuvo en esta serie de Amazon Prime, que se estrenó hace poquitito, el presidente. Ella hizo ahí un trabajo como asistente de dirección, y también estuvo en la película EMA de Pablo Larraín, estuvo como asistente de producción. Bueno, espero no haberme equivocado y Manuela ahí me corregirá si alguna cosa me faltó. Así que ahora le damos la bienvenida a nuestra cineasta, Manuela Burtapia. Muchas gracias. Hice mi práctica en EMA, no estuve de asistente de producción, pero al final fue una práctica intensa, así que fue como si hubiese sido un asistente. Muy bien, muy bien. Manuela está cargando su presentación, así que... Perdón, está, concentra. Ya, bueno, muchas gracias a todos por inscribirse a esta charla conversatorio titulada De la Escuela del Mundo. Bueno, Alfonso ya me presentó. Yo dirigí y escribí el cortometraje Por Mí y Por Todas. Y la intención de esta charla es contar un poco el proceso que viví con este cortometraje, detalles que considero relevantes a la hora de realizar un proyecto audiovisual, y también, obviamente, compartirles esta primera experiencia como directora. Por Mí y Por Todas es un cortometraje que cuenta la historia de Blanca, quien es una chica de 22 años, que oculta un secreto hace muchos años, y el corto retrata, relata más bien, las horas previas en que Blanca toma la decisión si revelar este secreto a su familia o no. Bueno, como primer punto en relación a esto que es la ópera prima, o, bueno, que también tiene que ver con todo proyecto que se crea y se hace, es el qué, quién y por qué. Estos proyectos, por lo menos, bueno, en los cortometrajes de egreso, duran dos años, desde la idea original hasta el término del proyecto. Entonces son proyectos que son bastante largos, a veces también en los proyectos profesionales duran incluso más de dos años. Entonces creo que es fundamental el tener interés y el elegir bien de qué voy a hablar, que sea algo que me interesa, que me mueva, que me importe, y una temática que estoy dispuesto a profundizar e investigar, etc. Y con esto también es la elección de quién voy a hablar, quién va a ser ese personaje que va a retratar y relatar mi historia. Y, bueno, también a raíz de la pandemia he estado haciendo hartas charlas y conversatorios como este, y en uno de los conversatorios estuve con Claudia Llosa, que es una directora de cine peruana, erradicada en España, y ella decía, bueno, a la cual admiro mucho, y ella decía algo que me hizo mucho sentido, que en el fondo nuestro personaje tiene que ser alguien con quien uno se sube a un bote y navega hacia una isla desierta. ¿Y por qué me hizo sentido? Porque, claro, el personaje tiene que ser alguien a quien tú conozcas en profundidad, que sea alguien a quien tú entiendas el por qué tomar las decisiones, qué cosas le gustan, cómo sucede su pasatiempo, qué cosas le importan, qué cosas le enojan, etc. Y creo que en relación al personaje es muy importante el no juzgar, sino comprender o entender este personaje, porque también este personaje que uno crea es con quien se va quizás a identificar o no identificar el personaje. Entonces también creo que ahí jugamos con personas que si bien son ficcionadas, es importante el no juzgarlas. Y bueno, ahí también está el por qué. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué mi obra es distinta a otras? Y ahí también tiene que ver todo un proceso de investigación, tanto en relación a la temática, al personaje para la construcción de personaje, pero también a qué tipo de películas, qué tipo de cortometrajes, qué tipo de series hablan de lo que yo estoy hablando, y cómo yo hago algo distinto. Y también como estamos en una época en donde cada vez hay más acceso con estas tecnologías, con las plataformas de streaming, bueno, lo hemos visto también hoy con la pandemia, cómo nos acompañan todos los streaming en esto de estar en casa. Y es importante el tener estos referentes temáticos y el o alejarse o acercarse. También uno puede acercarse y ser explícito en que estoy haciendo referencia a cierta obra, o alejarse y crear tu propio contenido desde ahí. Y bueno, y en relación al por qué de Por Mí y Por Todas, este cortometraje habla sobre la violencia de género. Y creo que es importante mencionar que nosotros lo escribimos entre el 2017 y el 2018, fue un proceso largo de escritura, y era un contexto en que no se hablaba como se habla hoy de esta temática. Nosotros lo grabamos en mayo del 2018, que fue el quizás primer conocido en Chile como estallido feminista, en donde empezamos a hablar de estas temáticas. Pero fue escrito en un contexto en que no era visible como lo es hoy. Hoy día tenemos casos emblemáticos y lamentables a la vez, como es el caso de Antonia, de Ámbar, el reciente de Norma, bueno, y tantos otros. Y claro, es muy positivo que se hablen de estas cosas, pero también tenemos el que siguen sucediendo, ¿no? Entonces también el cortometraje sigue siendo contingente en la temática. Bueno, también a la hora de crear un proyecto, una obra audiovisual, es fundamental el equipo. Ahí yo puse parte de mi equipo, para poder homenajearlo un poco también, porque creo que, si bien a veces desde el rol de la dirección es quien, como es la cara visible de los proyectos, hay todo un equipo detrás, tanto técnico como artístico. Entonces, como está la visibilidad de los actores y actrices, y de la dirección, o quizás de la producción, pero quedan tantos otros detrás que hacen que sea posible. Y creo que es fundamental desde el equipo, el tener un equipo afiatado y que se sienta parte. Y para mí, ser directora, o por lo menos lo que he experimentado, es el ser la cabeza de un equipo, es ser quien lidera y quien hace que todas las ideas desde los distintos departamentos converjan. Y esta misma convergencia es que se cuente el punto de vista y la historia de la mejor forma. Bueno, les voy a mencionar rápidamente, está Alejandro López, José Álvarez, Paula Mora, Rodrigo Soto, Camila Paullao, Lafran Carvajal, Nicolás Bastías, Nathalie Lafuente, y acá falta también Mónica González, y Bastián Hurtado, que fue un ingeniero en sonido, que hizo su práctica con nosotros. Así que también fue bien interesante contar con él. Y en relación a la escritura, nosotros teníamos un equipo de coescritura, éramos tres personas. Estaba Camila, que tiene una mente muy creativa, y tiene un talento que yo considero muy especial con la descripción de espacio. Ella tenía una facilidad con describir atmósfera, que a mí no se me hacía tan fácil en ese momento, como que tenía muy clara la temática y no tanto como en dónde habitaba el personaje, y para mí fue fundamental el apoyo de Camila en ese sentido. Y bueno, Nicolás, que tiene una mente bastante brillante, y nos ha acercado un poco como al cómo contar esta historia más allá de la realidad ficcionada, cómo hacer una historia que sea especial, que sea propia. Y este equipo de tres personas fue bastante positivo y se nos dio de buena forma en esta creación. Bueno, el financiamiento yo creo que es un tema que va, da para largo, es como un problema de industria, la verdad, como el cómo financiamos todo tipo de proyectos, pero específicamente nosotros usamos un crowdfunding que nos funcionó bastante bien. Si bien, claro, como menciono, es un problema que pasa en todos lados, hoy día lo vemos también con los recortes de fondo, en Corfo, ahora esperamos que el fondo audiovisual no lo recorte en tanto, pero hay que buscar nuevas formas de poder financiar y poder llevar a cabo nuestros proyectos. Y nosotros encontramos este crowdfunding, nosotros hicimos el crowdfunding en la plataforma Ideame, pero puse ahí un poco de opciones para que también las puedan googlear, sobre todo los estudiantes actuales de las escuelas. Y bueno, este financiamiento a nosotros nos permitió tener cierta holgura con el presupuesto en el área, por ejemplo, de elenco, de arte, de locaciones, de catering, de transporte, y también los mismos imprevistos. Y eso nos favoreció también a la hora de el elenco. Pasa mucho, sobre todo como en estos proyectos más de guerrilla, o proyectos más por amor al arte, de bajo presupuesto, que uno tiene que, claro, obviamente participar de estos proyectos y el ser parte de distintas obras audiovisuales. Y también el tener más rodaje en el cuerpo, uno le da más experiencia. Pero también es importante, como el que se me quedó pendiente de la diapositiva anterior, pero creo que es importante que, si bien es relevante tener proyectos, también es importante considerar que nuestro trabajo es un trabajo. O sea, el rol que nosotros tenemos es un trabajo, y a veces es muy desvalorizado la industria, y la cultura también es parte de un espacio importante. Y en esa misma línea, para nosotros era muy importante el equipo artístico tener presupuesto para poder pagarles. Como no solo invitarlos como, oye, pucha, tengo un proyecto súper entretenido, sino que este es un trabajo, es una pega, y quiero pagarte por el rol que vas a cumplir. Y en ese sentido, bueno, nosotros tuvimos la fortuna de contar con Camila Rochman, que era nuestra protagonista. El personaje de Blanca era un personaje que se sustentaba sobre todo en el personaje principal, porque tenía muchas escenas sola. Entonces era muy importante que fuera alguien con quien tuviera que cargar no solo con lo que vivía Blanca, sino con estar en muchas escenas sola, y también era un personaje de joven, o sea, tiene 22 años. Y, bueno, le hicimos, yo llegué a Camila Rochman por un amigo mío que se llama Nicolás Lange, que tuve la fortuna de conocer, es un dramaturgo y actor, que me presentó a varias de sus colegas actrices, y llegamos a Camila y le hicimos una prueba de cámara en el Teatro Cariola. El papá de Nicolás trabajaba en el Teatro Cariola, así que tuvimos mucha suerte de poder hacer ahí distintas actividades. Y en la prueba de cámara, bueno, le entregamos una escena y Camila la interpretó. De hecho, bueno, en esa misma prueba de cámara surgieron muchas frases que las incorporamos al guión, porque nos parecieron interesantes. Y también hicimos un ejercicio de improvisación en ese momento de que Camila hablara de Blanca, como si la conociera. Y ahí fue bien interesante porque el cómo ella interpretó al personaje y cómo ella describió el personaje fue cómo vi a Blanca en ella. Y vi que captó cierta esencia de lo que nosotros como equipo queríamos mostrar. Y bueno, y ahí estaba. Ella era y nos lanzamos. Y con respecto a los otros dos, a veces uno se pregunta cómo logro que un actor o actriz quiera ser parte de este proyecto. Es un proyecto, bueno, de bajo presupuesto, no soy conocida, es mi primer proyecto. Y a veces yo creo que hay que confiar. Es confiar en tu proyecto, confiar en que uno tiene un buen guión, que se ha trabajado, que hay un trabajo muy grande detrás. Y a lo más te dicen que no. Nosotros trabajamos mucho con esa premisa. Bueno, si recibimos un no, recibimos un no y seguimos avanzando. Y bueno, la madre de Blanca es Claudia Burr, que es mi tía. Y ahí fue bien interesante el trabajo porque yo quería que no dejara de ser profesional a pesar de trabajar con alguien familiar. Y bueno, tuvimos un trabajo muy positivo y de mucho conocimiento también. Como aprendí mucho de esa dirección de actores. Luego tuvimos Alejandro Goich, que le mandamos un mail, le gustó el proyecto, podía y también estuvo dentro. Y bueno, también con Benjamín Westphal y Consuelo Carreño. Que creo que también acá hay un punto relevante porque a veces uno olvida un poco los personajes secundarios, pero son muy importantes porque por algo aparecen en tu historia. A veces, claro, se recomienda tener pocos personajes y claro, si tu historia funciona de esa forma, está perfecto. Pero no olvidar que los personajes chicos o personajes secundarios vienen a cumplir un rol. y profundizar la interpretación junto a una buena construcción de personajes o personajes, chicos, como se les llaman. Bueno, el rodaje también es un tema bastante largo, pero creo principalmente que es importante tener un equipo claro, un equipo afiatado, un equipo que trabaje en conjunto, sea un proyecto de escuela o sea un proyecto profesional, tener claro los objetivos de cada escena, también jugar. Yo creo que el guión juega un rol muy importante en la pre y obviamente desde la investigación en que uno describe este guión, pero a la hora de estar en el rodaje mientras yo tenga clara la historia puedo jugar y puedo flexibilizar también, porque ahí ocurre todo lo que son los imprevistos, que los imprevistos se pueden evitar preparándose en la pre, poniéndose en todos los escenarios posibles, pero los imprevistos siempre van a pasar, tenga mil rodajes en el cuerpo, tenga solo uno, siempre van a haber cosas que suceden, sea por el clima, sea por el actor, sea que se cayó un extra, etcétera, y hay que saber actuar de manera eficiente y de manera rápida y en pos de que la historia y el punto de vista no se dejen de contar, creo que al final eso es como lo más importante, que tu historia siga siendo tu historia y que quizás si es que simplifica la escena no deja de contarse, por mucho que a veces a uno le frustra, pero eso es lo que uno tiene que apuntar y potenciar. Bueno, voy a retomar, pero principalmente es el tener la disposición de que a veces tu película no funciona de la forma en que uno planea el montaje, nosotros planeamos el montaje de manera lineal y la historia no se contaba, la historia no se entendía y el tomar la decisión de contar la historia de manera no lineal potenció tanto el punto de vista que teníamos como equipo y también la misma historia, entonces a veces hay que estar como disponible a cambiar y a agarrar las posibilidades que uno tiene en el momento. en relación a la distribución nosotros usamos estas dos plataformas que es Free and Freeway y Festhome que son ambas plataformas gratuitas pero tienen un sistema de pago para la inscripción y nosotros decidimos postularlo a todos los festivales gratuitos que habían y que pudiéramos acceder y con eso había que tener una alta tolerancia a la frustración porque nosotros quedamos en 31 festivales a lo largo del mundo en distintos países también quedamos en Chile en Argentina en Brasil en Venezuela en India en España en Estados Unidos en Inglaterra en Italia bueno quedamos en bastantes pero por mencionar algunos y por todo esos sí o esos 31 sí que obtuvimos obtuvimos muchos no entonces también había una resistencia y como un chaleco anti rechazo con estas negativas de festivales pero como guiarse por los que sí estuvimos y celebrar los sí celebrar que el corto se exhibió en muchos festivales de distintos países culturas etcétera y bueno en relación a los festivales yo creo que los festivales son importantes no sólo en mostrar tu obra que claro es maravilloso que tanto en tu país como en distintos países se exhiba tu obra y hayan variadas reacciones variado público variados espectadores sino también asistir como público o sea los festivales te permiten conocer realidades paisajes culturas personajes y también realizadores y realizadoras o sea es ver qué se está haciendo a lo largo del mundo de qué temáticas se están hablando bueno yo he tenido la fortuna de participar en varios festivales acá en Chile y lo recomiendo mucho porque uno se le abre la mente de las cosas que se pueden hablar de las cosas que se pueden hacer los distintos cines experimentales etcétera bueno yo tuve la suerte de poder estar en los tres festivales que sacamos mención en rosa o ganamos un premio en Femcine que es un festival que es desde para y por las mujeres obtuvimos una mención en rosa del jurado y para nosotros era bien importante porque tenía como el objetivo de este cine o sea de este festival de cine era un poco también la línea editorial que teníamos nosotros como nosotros decidimos como casi que políticamente también como equipo que yo dirigiera el cortometraje que Paula fuera la productora ejecutiva que Blanca fuera la protagonista porque también hablábamos de una violencia de género y queríamos también visibilizar el rol desde ese lado nosotros teníamos un equipo paritario por decirlo de alguna forma éramos seis mujeres y cinco hombres y en todos los equipos había por lo menos uno de cada uno entonces este festival también se ha adecuado un poco a la forma en que nosotros vimos este proyecto y la forma en que muchos del equipo si no todos vemos el cine después está bueno tuve fui a España por casualidades de la vida me tocó estar por allá y pude estar en el festival de Granada que era un festival de cine Edita social es un festival que habla de justicia social de equidad de género y de derechos humanos entonces bueno me tocó también el estallido social fuera de Chile entonces y esto fue diez días después del 18 de octubre entonces fue bien interesante no solo mostrar mi obra audiovisual y ver como gente de España y de otros lugares del mundo estaban viendo lo que junto a mi equipo habíamos realizado sino también hablar de mi país y de la realidad que estábamos viviendo y luego me tocó un festival bastante más comercial más tecnológico que es el Málaga 4K Fest que es un festival que bueno esta era la primera versión y es un festival que intenta potenciar las nuevas tecnologías a nosotros fue fue todo una odisea postular este festival porque el corto no lo grabamos en 4K entonces se podía postular si lo tenías grabado en 4K o si lo podías convertir entonces también bueno hay un un colega me ayudó a convertirlo para que no perdiera calidad y todo entonces era como todo el trabajo que hubo detrás fue muy bonito haber ganado el premio porque hubo mucho mucho esfuerzo por estar en ese festival y fue bien positivo y bueno en torno también a los festivales creo que es importante que nosotros si bien postulamos a todos cada festival tiene una línea editorial nosotros en los festivales que quedamos quedamos principalmente en festivales específicamente de cortometrajes o festivales que tenían categoría de cortometraje de escuela o con temática de género entonces también los festivales a los que uno postula tiene que ver con tu punto de vista y esa línea editorial entonces también como esa misma frustración que quizás tuvimos en un momento y esa resistencia a la frustración que tuvimos que lidiar hoy día con perspectiva y habiendo conocido festivales hay muchos festivales que no conocíamos podemos ver también que todos los festivales tienen ciertas líneas editoriales y aunque uno postule quizás a todos los festivales del mundo uno no va a quedar en todos los festivales porque cada porque el corto va a encajar o el largo o lo que sea va a encajar en ciertos festivales que tengan que ver con lo que yo estoy diciendo y en ese sentido nosotros quedamos en España en nueve festivales y quedamos en más festivales que en Chile entonces era como con el tiempo decíamos ¿por qué España? ¿por qué habíamos quedado en tantos festivales? y creo que tiene que ver con la temática o sea España es un país que viene hace antes que nosotros hablando de violencia de género tiene el caso de la manada que fue un caso mundialmente conocido entonces también creo que por ahí quizás había un público habían espectadores que iban a encajar más con lo que nosotros estábamos diciendo entonces eso también es importante recalcar bueno y como ya cerrando para mí por mí por todas superó todas mis expectativas y creo que superó también como las expectativas que teníamos como equipo nosotros siempre fuimos súper optimistas también como por eso decidimos tratar de encontrar distintos actores como tenemos una buena idea etcétera pero pero nunca pensamos que iba a recorrer el mundo de la forma en que lo hizo nunca pensamos la cantidad de subtítulos que tiene o sea nosotros tenemos hasta el corto en polaco como nunca imaginamos que íbamos a tener el corto en lo tenemos como en siete subtítulos creo como ahora perdí la cuenta pero pero fue bien interesante por ese lado el corto se sigue exhibiendo o sea la vida útil del cortometraje fue bastante más larga de lo que nosotros pensamos hoy día estamos en TV Shorts seguimos postulando algunos festivales que te permiten por fecha postular porque también yo creo que sigue siendo una temática actual contingente y urgente desde mi punto de vista y bueno también les dejo invitados que este viernes nos invitaron a un programa que es en la Radio Clever así que para quienes no han visto el cortometraje lo vamos a exhibir online y posteriormente vamos a tener un conversatorio con Paula Mora que es la productora ejecutiva de este proyecto y bueno esto me ha el corto me hace estar muy feliz y agradecida de todo lo que aprendí y ojalá poder seguir haciendo cine y aprendiendo mientras uno hace yo creo que uno nunca deja de aprender en este rubro audiovisual cineasta Muy motivacional Manuela tu charla yo creo que está súper en línea con lo que están hoy día los alumnos de las escuelas porque están en sexto semestre a punto de van a empezar a hacer el pitch van a empezar a hacer este inicio para hacer este camino largo que hiciste tú así que yo creo que fue muy en línea con lo que está pasando mira estoy aquí viendo las preguntas y la que más se ha repetido ¿dónde podemos ver el corto? Ah ahí lo respondí como tenemos este contrato con TV Shorts bueno quien tiene Direct TV también lo puede ver por ahí porque lo estamos exhibiendo pero claro este viernes que es Diario Clever es a las 8 de la noche y si no me equivoco es por vía streaming igual si no pueden seguir nuestras redes sociales que arroba algunas sombras que ahí publicamos toda la información o yo también lo publico en mis redes que es Manuela Burtapia pero no me acuerdo bien ahora dónde es la plataforma pero creo que es por el streaming de Diario Clever que este viernes a las 8 Otra pregunta que me hacen acá hablan un poco de tú de alguna forma reflejaste todas las etapas de la preproducción y de alguna forma el diseño de producción uno lo hace en la escuela pero aquí hay una pregunta como en la pre ¿cómo le hiciste para conseguirte las locaciones o cómo te las conseguiste? que a veces a los estudiantes es tan complejo como terminan yendo a las locaciones y terminan casi grabando en el departamento o en sus casas pero sería interesante que nos dijeras cómo fue ese proceso de la búsqueda de las locaciones? Sí, qué buena pregunta que lo tenía pero como que me puse a hablar, a hablar como pensé que se había cortado de nuevo perdón No, estamos bien estamos vivos estamos vivos Me puse a hablar y no lo dije Las locaciones bueno el departamento principal de Blanca es de este mismo amigo que nos ayudó y nosotros hablamos con la dueña y llegamos a un acuerdo pero fue como yo había estado en ese lugar y vi que el departamento de Blanca era como este entonces empezamos a buscar como qué locaciones tengo a la mano sobre todo en este tipo de proyectos en que uno no tiene nada de experiencia ni plata porque claro en los proyectos profesionales uno tiene locacionistas y hay toda una base de datos pero en estos proyectos yo creo que hay que ver qué es lo que tengo a la mano qué tengo disponible o sea de hecho después el otro departamento que era el de Sofía era el departamento de mi papá y lo arreglamos lo decoramos y armamos toda la ambientación nueva y la casa final era una casa de una de mis mejores amigas del colegio también entonces fue como puro buscando y encontrando y primero visualizando qué quiero o sea yo quería por ejemplo una casa grande con patio no me imaginaba solo una casa grande me imaginaba un exterior entonces ahí como ver qué tengo a la mano también no sé publicar en redes sociales mi equipo publicaba quién tiene un departamento y ahí empezar a ver fotos locacionar también ir sacar fotos ver las posibilidades de luz ver también los distintos horarios también como jugar con eso ya para no alargarme tanto qué buen punto Manuela porque la mayoría de los estudiantes muchas veces hacen el guión técnico sin ir a las locaciones y yo creo que el guión técnico tiene que hacerse en la locación para ver los planos para ver si de repente puedes hacer un doli etcétera la pregunta que viene ahora que la están haciendo acá también que en la clase que hacen la gente que le gusta la cámara y la foto ¿con qué cámara grabaste? Ah nosotros grabamos con la F100 y de hecho teníamos como todo un 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 cuestionamiento porque queríamos grabar hoy se me fue el nombre de la otra cámara perdón estoy muy mala con los nombres pero era muy grande y nosotros teníamos mucha cámara en mano entonces la F100 nos daba esa posibilidad de del movimiento de cámara y el cámara en mano que en realidad teníamos steady pero pero el el los movimientos de cámara acá acá preguntan también ¿cómo fue la llegada del cortometraje a los docentes del DUOC? pero yo creo que sí sí o sea como lo mencioné al principio no nos gustó eso nos querían mandar a grabar de nuevo porque no funcionaba si en realidad no era algo de los profes sino que no funcionaba pero pero claro tuvimos nuestra pelea yo como dije soy muy lleva mi idea entonces bueno los profes saben que discutí harto con ellos pero pero en general bien yo creo que los profesores al final tratan de que uno se cuestione constantemente y ese mismo cuestionamiento te hace a ti fortalecer tu idea y y y tener claro qué quiero decir por qué etcétera pero tuvimos un buen recibimiento afortunadamente y con buenos profes guías también yo creo que esa es la clave y hay siempre un diálogo como que uno por tu parte el profe te dice algo tú escuchas dice ya queda esto uno tiene que filtrar y tener su mirada también y contradecir yo creo que increpar también no es una mala o debatir con el profe mira acá hay una pregunta los profes también tienen distintos puntos de vista entonces también uno te va a dar un ejemplo o sea una sugerencia otra te va a dar otra y ahí uno tiene que ver qué es lo que más se adecua a lo que quiero decir o de la forma en que lo quiero decir también mira acá hay una pregunta y yo voy a hacer un comentario también con la pregunta yo al ver el tráiler siempre que estamos con todo este tema de los referentes y a los alumnos ahora que están a punto de hacer su pitch cuál es tu referente yo veo ahí además la celebración de Thomas Wittenberg así por lo menos en el tráiler esta bomba que explota que ella dice este secreto parece que tenía esta familia entonces ahí dice la pregunta ¿en qué te inspiraste con el personaje blanca? sí o sea 100% Witten de hecho bueno yo no la conocía y Camilo Becerra que estoy muy agradecida si es que está por ahí que fue nuestro profe guía nos sugerió hartas películas entonces teníamos como el referente temático que al final decidimos acercarnos o sea era una celebración y no era quizás la misma historia pero como evidenciar lo que mencionaba antes como alejarse o acercarse a nosotros con Wittenberg nos acercamos y también en ese tiempo estaba Mother estaba Telma y con eso tratamos también como del personaje como este personaje solo bueno sola en el caso de Blanca el cómo funciona una escena sin mucho diálogo o sea nosotros era mucho más acting por eso también era tan importante la elección de Camila y fue como para mí estoy eternamente agradecida de todo el trabajo que hizo la actriz pero claro nosotros como yo había trabajado con la temática de género seguí investigando y también bueno tuvimos que acotar bastante porque un cortometraje de según no tiene mucho que decir pero tení pocos minutos para decirlo pero ver películas hartas películas de mujeres o sea de hecho yo hasta el día de hoy lo hago hoy día estoy escribiendo mi primer largometraje aprovechando la pandemia y veo personajes de mujeres todo el rato distintas entre sí y que quizás no hablan de lo mismo que yo voy a hablar pero eso te da distintas cualidades o gestos o cosas que pueden hacerte sentido a ti para tu construcción de personaje oye estamos lamentablemente en la hora Manuela hay unas preguntas que hablaban un poco la última pregunta que está acá hablaba un poco de eso de cómo ha sido la pandemia y cómo ve brevemente el futuro del audiovisual en Chile a partir de ustedes los jóvenes cómo se ve este tiempo este contexto cómo se viene el futuro de las producciones cómo lo ves tú yo creo que está bien complejo sobre todo con los recortes de fondo porque al final habían varios videos dando vuelta del síntesis etcétera distintas agrupaciones audiovisuales que decían hoy día las pantallas están más prendidas que nunca y nosotros estamos súper abandonados entonces como yo también estoy un poco en ese sentimiento hoy día como de que urge considerar a las culturas como parte esencial también es parte de adquirir conocimiento de viajar en distintas historias lugares etcétera entonces qué ganas de que se valore el cine y lo audiovisual como es y el aporte que da en esa línea pero creo que claro que como jóvenes tenemos el mundo también a nuestros pies y hay que buscar qué historias contar y qué es mi mi visión mi punto de vista qué hago yo distinto al resto pero como no frustrarse con que se ha hablado de todo sino buscar de qué forma distinta puedo hablarlo yo o qué aporto yo exactamente y en los personajes y en los contextos donde hacemos la gran diferencia más allá que la historia estén contadas exacto y si quedaron muchas preguntas me pueden escribir igual no tengo problemas estoy en pandemia tengo tiempo así que si hay algo que les quedó ahí feliz de contestarle y muchas gracias a Tecné a ti Alfonso y a a todos quienes se conectaron y me escucharon durante todo este tiempo gracias a ti Manuela por lo motivacional y que cae perfecto en el momento preciso con los jóvenes incluso con personas que nos están viendo en otras partes como para perderle el miedo atreverse a conseguirse las lucas ir para adelante conseguirse actores top donde consigues tú así que súper súper motivacional tú y ahora hay que aprovechar el tiempo nomás estamos en pandemia pero también quizás ese mismo tiempo libre tratar a pesar de que es difícil por la salud mental etcétera de crear creo que ese es como la invitación hoy día con los tiempos complejos en que estamos exacto muchas gracias Manuela gracias a ustedes chau chau bueno ahora me parece que hay una mini ni siquiera una pausa ya nos vamos con la segunda charla porque estamos bueno igual estamos súper puntual son las 4.45 y viene nuestro segundo invitado como un honor tenerlo acá que es Sebastián Lelio Sebastián Lelio como que hoy día casi no requiere presentación porque obviamente una persona que gana un Oscar es como que ya la hiciste pero Sebastián Lelio fue un estudiante igual que varios que están acá que estudió en la Escuela de Cine Chile también me parece que por lo que leí ahí estudió en el Arsi hizo una serie de cortometrajes cuando era estudiante también cuando hizo una peli que hicieron varios cineastas y después se lanzó con su primera película en la Sagrada Familia que a mí me tocó también estar con Sebastián en Working Progress en San Sebastián y Toulouse donde le fue muy bien ganó muchos premios fue muy polémico una película bastante interesante y provocativa para su época época el año 2005 donde varios cineastas hicimos nuestras películas y varios incluso salió un movimiento del nuevo nuevo cine chileno el año 2005 que se hizo allá en el Festival de Valdivia después Sebastián hizo Navidad y después hizo una película muy interesante el 2010 que se llamó El año del Tigre que tuvo ese contexto del terremoto y fue grabado en ocasiones reales eso para mí es lo súper interesante de esa peli que tiene y que incluso ganó un premio en el Festival de Locarno y después viene para muchos como la segunda parte que eso es lo que vamos a conversar con Sebastián en la carrera porque ahí ya el 2013 hace para mí su peliculaza Gloria con la gran Paulina García y años después unos cuantos años después y con todo ese con todo ese diría yo movimiento que quedó Gloria hizo su película ganadora del Oscar que fue una mujer fantástica que fue fantástico para todo Latinoamérica fantástico para todo yo creo que obviamente para él y el mismo año hizo Desobediencia que ya hizo una producción gigante con Raquel Weiss y Raquel McAdden una película con presupuesto gringo inglés que él nos va a explicar y su última película que tuvo la suerte de hacer un remake de Gloria que se llamó Gloria Vercula Julian Moore y John Turturro así que después de esta presentación vamos a iniciar un diálogo con Sebastián que seguramente estará ahí como esperándonos y en el mismo contexto vamos a hablar con Sebastián 45 minutos un poquitito más largo para hacer la charla y al final van a haber 15 minutos de preguntas ¿ya? así que vamos a esperar para que Sebastián se conecte hola ahí está hola Alfonso hola Sebastián ¿cómo estás? muy bien gusto verte igualmente ¿estás acá en Santiago? ¿dónde estás? sí estoy en he estado acá toda la toda la pandemia oye Sebastián ¿y cómo cómo qué te ha pasado este tiempo anímicamente creativamente ¿cómo lo has sentido? esta pandemia de todo de todo de todo como todos yo creo bueno primero gracias por la invitación un gusto hablar contigo Alfonso y gracias a Tecné siempre feliz de conversar la pandemia bueno mira al principio me costó más acostumbrarme me pegó más fuerte a pesar de que yo creía que estaba acostumbrado al confinamiento porque igual los periodos de escritura son medio son medio acuarenteneados digamos entonces yo decía bueno no es tan distinto a cuando estoy escribiendo pero claro en fin el peso de lo que pasa afuera y la angustia general en fin se me hizo bien pesado al principio y me costaba mucho poder trabajar ahora ahora me cuesta un poco menos como que ya le agarré le agarré le agarré el no sé el ritmo supongo oye pero en este en este periodo donde quizás mucha gente no ha producido yo creo que hay muy poco largometraje de hecho ahora recién se están abriendo uno en el sur tú hiciste este proyecto de Faula súper interesante donde hicieron 16 17 cortos y tú hiciste uno ahí ¿cómo fue esa experiencia? ¿cómo lo hiciste? ¿cuándo? ¿cómo? eso fue en el en el al medio del del hoyo digamos de este primer de esta primera gran etapa de la de la pandemia fue en mayo 15 de mayo fue justo antes de que gran parte de Santiago entró a confinamiento total y fue interesante estuve a punto de decir que no porque la invitación era hay un hay un presupuesto acotado digamos y tienes que contar un relato articular un relato del género estilo que sea desde los desde tu propio confinamiento con lo que tienes digamos a mano dentro de la cuarentena sin saltarte la regla sanitaria y nada me parecía súper difícil súper difícil qué decir sobre algo que es tan inmediato y y y además era desde que digas que sí que no puede pasar más de no sé diez días hasta que entregues tienen que pasar aproximadamente dos semanas y media tres semanas entre escribir y entregar el máster ¿no? porque porque por Netflix que es la plataforma que lo difunde tenía que tenía que salir pronto al mundo porque bueno hay ciertos países que ya se estaban abriendo por el verano etcétera el verano europeo en fin y y bueno no sé pues la encontré la vuelta supongo que fue hacer esta especie de de mira escribí unas payas unas payas a mi manera digamos entre con con un poco del humor de las payas y y algo de rimas tipo mazapán esa es la verdad ¿cachai? mucho respeto con el mazapán y y escribí situaciones con para que Amalia Casay la actriz que lo interpreta pudiese pudiese interpretarlo desde su propia casa y lo filmamos con mi celular en en dos días hicimos la la música la hizo el músico con el que yo trabajo que es un inglés que se llama Matthew Herbert obviamente a distancia la coreografía la hizo un amigo que está en Berlín y trabajaba con Amalia en fin todo muy 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 COVID y tiene una moral COVID digamos y terminó la soledad y todo la soledad y todo exacto soledad y todo entonces bueno gente que ya nos conocíamos y teníamos más o menos aceitado el sistema para sacar una una pieza así a presión hicimos este musical low budget COVID que tiene algo que tiene algo de de manifiesto también personal como como de crónica de manifiesto musical indoors no bien bien porque yo creo que en todo este tiempo mucha gente muchos colegas están sin pega hay mucha gente que está con poca creatividad ahora que en una semana más saltan los fondos y hay que ponerse rapidito como a postular super bien como está este momento Sebastián mira como tenemos un tiempo súper acotado que dan ganas de conversar como tres horas contigo y aprovecharte quiero como que dirijamos la conversación como a la segunda mitad si se puede decir como de tu carrera y para eso vamos a ir un video vamos a ir un video una película que obviamente ya dije cuál y ahí vamos a empezar a conversar vamos a empezar a reflexionar y todo ¿me parece? de acuerdo y nos van a tirar un video de Gloria right I can't do this I can't do this I can't do this Gloria no 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 papá Julia papá papá ¿qué le pasó? papita ¿qué le pasó? ayúdenme a parar papá 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 que está increíble mi hija mierda papá guérmete y está mi esposo espalda ah papá 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 hasta ahí antes de que se fumara no es que haya censura queríamos parar ahí para iniciar la conversa oye, ya lo dije un poco en tu presentación y yo creo que te lo han dicho, te lo han preguntado tú lo has dicho en otras entrevistas que he visto por ahí es como que hay un antes y un después tus tres primeras películas que yo siento que Navidad y La Sagrada se parecen y quizás El Año del Tigre otra, pero Gloria el 2013 explota, te conectas con la gente haces un musical Paulina García también explota como una actriz latinoamericana increíble entonces ahora que han pasado siete años ¿cómo ves eso? como si tuvieras que hacer una retrospectiva ¿cómo ves esa Gloria que cambió yo creo tu carrera, ¿no? Sí, Gloria fue un fue un un regalo muy inesperado pero al mismo tiempo el resultado de un proceso súper natural te fijas porque no a mí no me pasó que que yo hubiese llegado a un punto en el que en el que dije tengo que hacer tengo que hacer esta película de esta forma para de esta forma conseguir ciertas cosas no fue esa la lógica nunca sino que más bien La Sagrada Familia Navidad y El Año del Tigre son ahora que veo para atrás son mi segunda escuela de cine donde yo aprendí mi propia manera de escribir montar dirigir a los actores como que encontré no el ángulo definitivo pero sí una puerta de entrada a resolver la pregunta digamos el problema de el problema de que el cine que cada director lo va siento yo respondiendo películas películas de alguna forma pero en ese momento hasta el Año del Tigre yo tuve la suerte de poder hacer esas películas y pero nunca estuve demasiado obsesionado todavía con realmente conectar con la gente y con El Año del Tigre que es una película de emergencia hecha en las ruinas como decías tú el terremoto súper triste dura no la vio claro la vio muy poca gente tuvo algo de de sus vueltas pero yo sentí que que ya que ya era el momento de de intentar conectar o no que ya sino que más bien que wow que ahora ese era el desafío ¿cachai? porque sentía que no había mucho más para dónde ir en ese punto y al hacerla claro la sensación era ¿qué estamos haciendo? ¿cachai? la película de una señora de 58 digamos toma pisco sour toma pisco sour y que se va de fiesta le decía a mis amigos involucrados en la película los productores que si esto va a ser un intento de hacer una película pop pero ¿qué tiene de pop que está ahí esta idea? y claro yo tampoco podía asegurarlo y en ese tiempo sonaba quizás más un poquito más excéntrico que ahora que estamos más acostumbrados a narrativas de mujeres que se yo que hasta ahí como Gloria era un personaje secundario que la película lo convierte en un protagónico absoluto ¿cachai? pero en una película más convencional Gloria debería haber sido la mamá que le dice al hijo ponte el cinturón y la película se va con el hijo en el auto ¿cachai? cambiar el punto pero sí no esperábamos la repercusión que tuvo y nos impresionó a todos descubrir que el mundo estaba lleno de Gloria yo pensaba que las batallas de Gloria como personaje que su que su lucha digamos que su que su problemática vista desde desde el primer mundo que está desde Alemania de Francia por las mismas mujeres de esa edad podía parecer como caduca como como que ellos ya habían superado eso como sociedad pues no o sea está Alemania está llena de Gloria Berlín está llena de Gloria ¿cachai? y eso fue muy fue muy fue muy impresionante descubrirlo y al mismo tiempo fue descubrirlo ¿cachai? no fue comprobarlo que es distinto entonces nosotros fuimos persiguiendo la película nomás además hasta que uno cuando hace esa película con actores chilenos grababa acá de nuevo fuiste a Working Progress así como todavía si esta película resulta viajar ganar festivales la polémica así ganó Berlín la mejor actriz y tú mostrarle en otras partes y decir oh aquí resulta también aquí esta mujer que va y enfrenta a los hombres va y se fuma un porro va y hace esto como súper provocativo para todos para Chile para mucha gente un adulto mayor casi una mujer pisando los 60 puede ser yo creo que mirando para atrás yo creo que Gloria la moral de Gloria digamos la actitud de Gloria la energía se adelantó un poco a lo que venía que era la conversación en la que estamos todos ahora que es la digamos la mujer al centro y basta del personaje secundario como actitud ahora no había estrategia en ese momento no había estrategia como decir ah porque falta este tipo de película vamos a hacer esto yo nunca he funcionado así lo que no significa que no sea estratega pero no esa es mi lógica la lógica era con Gonzalo Maza mi co-guionista y amigo decíamos invertíamos la pregunta que es la típica pregunta que le hacen a los padres ¿sabe dónde están sus hijos? nosotros decíamos ¿sabe dónde está tu madre? y claro yo a mi mamá que es un poco mayor que Gloria la adoro y siempre la he escuchado en sus penurias en sus aventuras en sus desventuras a ella a sus amigas cuando se toman un pisco sour yo siempre me sentaba a la mesa con ella a escuchar las y yo creo que de ahí fue fue juntándose un material que de alguna forma desemboca en Gloria que finalmente fue no ir a buscar una película lejos de uno sino que girar la cámara hacia hacia donde está tu madre digamos y ver lo que está pasando ahí porque Gloria igual está construida apunta anécdota que yo escuché en estas conversaciones durante toda mi vida el gato pelado se le metía a una amiga a mi mamá a otra amiga el pololo la abandonaba la dejaba votar los cumpleaños mi mamá es la que canta en el auto desde que soy chico y por eso yo me sé todo el cancionero latinoamericano ahí cantando Maciel notable notable claro y el vecino que fumaba que tenía los pitos arriba también también pasó también pasó entonces es como es como Gloria es como un Frankenstein de cosas que le pasaron a mujeres de la generación de mi mamá que yo conozco y que nosotros digamos condensamos y se las otorgamos a Gloria y como que yo está ahí como con toda esa carga pero pero quizás quizás por eso también resonó resonó como resonó porque tiene una fuente que de alguna u otra manera es real exacto y yo creo que por eso también nos miran de afuera que acá en Chile creamos historias somos autores nosotros vamos a tener guiones originales y no tanta novela o tanta cosa adaptada porque yo creo que miramos bueno tú varios miramos la realidad ahí y la tomamos y en ese sentido haciendo que ya el link con tu siguiente película con la mujer fantástica ¿cómo llega a eso? porque yo también investigué que antes el proyecto era con una chica de veintitantos años se llamaba Iguazú había toda una construcción ¿cómo llegas a Daniela Vega? ¿cómo llegas ahora a contar ese tipo de historia y con la fibra femenina y con la fibra de lo que transmitía ahora Daniela Vega? ¿cómo se llega ahora a la mujer fantástica? Bueno es que Gloria nos dejó como en un lugar insospechado y de pronto yo tenía la posibilidad de acceder a un presupuesto mayor no mayor mayor pero más grande que en la anterior o sea Gloria muchas cosas están filmadas en mi casa la filmamos bueno como se filma siempre corriendo ¿cachai? y de pronto yo dije bueno no tantas veces en la vida uno tiene la oportunidad de contar con un presupuesto un poco más grande y por eso yo peleé mucho por por lograr ese tipo de visualidad y ese como escala que la película tiene que dentro de su que dentro de su escala tiende como a ir más para arriba que achicarse exacto pero habiendo dicho eso para contestar tu pregunta lo que te quiero decir es que era un poco paralizante después de Gloria decir ¿qué hacemos? ¿cachai? ¿qué hago? y todavía estábamos trabajando con Gonzalo y en algún minuto para resumirte el proceso así rápido dijimos bueno ¿por qué no hablamos del hombre ahora? ¿qué pasa con el hombre de esa generación? y sabéis que yo no pude no pude y me interesaba la mujer me interesaba la mujer que estaba con él y no me interesaba el hombre ahora quizás por eso en Una Mujer Fantástica la película parte con Pancho Reyes y pareciera que se va a tratar de glorio y de pronto no está Pancho Reyes y bueno la película se va con Marina con Daniela pero nosotros estábamos dándole vuelta una anécdota o una pregunta que es ¿qué pasaría si la persona que tú amas muere en tus brazos y tú eres tú eres el peor lugar donde esa persona podría morir porque tú eres el o la indeseada para los deudos para la familia eres 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 el que no aquel al que no quieren allí y le dimos vuelta a personajes una mujer menor una mujer mayor y no hacía click no lograba como cuando uno escucha el ¿cachai? esta es esta es que suena adentro tuyo suena cuando algo tiene fuerza y le dimos harto rato a eso y surge en la conversación la idea de bueno ¿qué pasa? la pregunta ¿qué pasa si es una mujer trans? y ahí sonó sonó el pero al mismo tiempo a mí me me paralizó porque dije bueno está lleno de peligro esto está lleno de peligro éticos estéticos políticos de todo tipo ¿cuántas trampas se puede caer por meterse uno en ese mundo? entonces yo dije no paremos de escribir y vamos a ver quién quién está allá afuera ¿sí? y nos juntamos con dos mujeres trans y fue muy revelador estar con ellas porque nada porque uno se sacude los prejuicios tan pronto está frente a un ser humano ¿cachai? y no estábamos buscando todavía una actriz sino una asesora cultural alguien que pudiese acompañar el proceso de escritura porque yo tenía dos mil quinientas preguntas todo el día y nos dicen hablen con Daniela Vega porque ella canta baila ha hecho una película de escuela ha hecho cortos hizo un videoclip estudia canto lírico es genial es divertida qué sé yo y la llamé ese mismo día y nos juntamos ese mismo día y aceptó ser nuestra asesora cultural yo volví a Alemania donde estaba viviendo en Alemania todavía y un año digamos trabajamos yo trabajé el guión con Gonzalo y yo hablaba con Dani paralelamente y le hacía todas las preguntas ella nunca supo lo que estábamos escribiendo ni tampoco tenía por dónde ser la actriz y yo no estaba pensando en eso exacto entonces de alguna forma la conversación con Dani se coló en el guión la forma en que ella no sé nos contaba lo que había sido para ella transicionar pioneramente en Chile lo que significaba el día a día las microagresiones las notas microagresiones etcétera todo eso se fue colando en el guión y y hacia el final del proceso de guión yo ya sabía que no iba a ser la película si no encontraba una actriz trans no no me parecía que era como aberrante hacerlo con un actor que hacía como qué pero lo loco es que tenía la respuesta frente a mí todo el año pero no no la veía todavía y cuando el guión estuvo más o menos presentable como que me cayó el balde de agua fría dije es la Dani o sea la Dani tiene que ser Marina y le mandé el guión y le dije Dani quieres ser Marina y ella nunca había leído ni sabía de que estábamos escribiendo y bueno me dijo que estaba loco me dijo que no después le atrapé de convencerme me dijo que necesitaba tres días para pensarlo porque no era un compromiso menor y finalmente bueno obviamente aceptó para suerte de todo de la película sí oye llama la atención en la Mujer Fantástica en Gloria hay una similitud en la Mujer Fantástica está Marina tendida desnuda en su cama con el pastor alemán y en Gloria está Gloria desnuda con ese perro perdón ese gato que te dijiste pelado trataste de decir algo que hay alguna obsesión ahí que lo que no había hecho el paralelo entre los dos momentos de desnudez con animales mamíferos pero tienes razón tienes razón o sea a mí lo que me pasa con los dos animales es que es que no en las dos historias de alguna u otra manera los personajes alrededor de Gloria y Marina las nombran las juzgan ¿no? las juzgan sobre todo las las definen ¿no? las las agreden en el caso de una mujer fantástica más fuerte todavía la la llaman quimera la llaman monstruo o otros la aceptan en fin pero los únicos seres vivos en las dos películas que están totalmente cool con ella son el gato y el perro en el caso de una mujer fantástica que está el único que no la juzga que está tranquilo a su lado que no le tiene ni miedo ni tampoco tampoco la sobrevalora ¿cachai? simplemente está en un en una situación de como como de aceptación casi ecológica porque es natural que todo lo que esté allí esté allí ¿cachai? es el perro en el caso de una mujer fantástica cuando yo cuando cuando la vi en Berlín la película y la primera vez que la vi con harta gente y vi esa cena del perro y dije chuta que pena ¿cachai? porque porque solo el perro solo el perro no no le tiene miedo no la no no está tranquilo con ella y ¿por qué todo el resto le tiene tanto miedo le genera tanto rechazo ¿por qué? ¿por qué somos tan como infantiles los seres humanos ¿cachai? y tan mezquinos y dije estamos perdidos no sé qué me deprimí y después un año después me encuentro nuevo con la con la cena del perro y dije bueno quizás quizás no es tan deprimente el momento quizás quiere decir que si fuéramos tan al menos como perros ¿cachai? el mundo sería un lugar más más llano más de exacto sí qué buena además que el perro ese pastor alemán era la conexión con Pancho bueno con el personaje Pancho Reyes porque era lo único que le quedaba y era lo que luchó se subió arriba del auto quiero mi perro exacto y termina con el perro o sea era como el plazo del amor ¿no? sí se queda se queda con la diabla sí termina con ella oye Santiago y después de esto porque hay que hacerla como rapita después de esto viene ya de nuevo un cambio en tu carrera y ahora mega producción película con actrices topísima guionista la de Aida que era topísima me encantó Aida también ganó un Oscar la mejor película de hablar inglesa equipo diferente ¿cómo enfrentáis desobediencia? porque no sé el salto ahí ahora ya es pero tenés que hablar inglés tenés que entenderte con técnicos con tu director de foto no él mismo tenés que hablar con otro tenés que entender la interna ¿cómo llevas ese proceso nuevo ahora? es que sé es buena la división que tú haces porque de alguna forma entre Gloria y Gloria Bell hay otra hay un episodio ¿no? otro más sí es un episodio y es un episodio que que de alguna manera es pre Oscar ¿no? ¿cachai? a pesar de que pareciera que no no es que el Oscar haya permitido hacer Disobedience y Gloria Bell sino que yo ya las había filmado ya las había claro había terminado Disobedience y estaba esperando estrenarse y Gloria Bell la estaba la terminé de filmar en enero y el Oscar fue en marzo ¿cachai? entonces yo ese año estaba editándola entonces el problema de qué hacer después del Oscar es el que estoy ahora si se puede llamar problema no me malentiendas ¿cachai? pero como el desafío el desafío quiero decir pero fue Gloria la que la que abrió esa puerta poder filmar en Inglaterra en Estados Unidos y entrar en esa en ese circuito y no es algo tampoco que yo buscaba como un objetivo pero pero por supuesto que cuando aparece la oportunidad la abracé porque mi lógica siempre ha sido bueno filmar como se pueda ¿me entiendes? entonces no traicioné esa lógica y y así mira Disobedience fue la primera que hice en inglés digamos en Inglaterra con la cultura de rodaje inglesa que tiene toda una una tradición los actores ingleses en fin es un es un planeta y la verdad es que por supuesto que al principio estaba aterrado la producción era en invierno había ganado Trump recién o sea todo era como denso pero y una comunidad judía además era un tema un mundo muy cerrado y con el que yo no comulgo o sea yo la ortodoxia como idea en general me produce mucho rechazo pero ese era ese era el desafío conectar con las personas adentro de esa estructura tan restrictiva y que además son operadas digamos por gente que dice tener la verdad o sea que además que hoy en día que estamos en tiempos de fanatismo que el fanatismo no es otra cosa sino la 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 imposibilidad de moverte de la idea que tienes y en ese sentido me interesaban esos personajes porque no sé guardaban todas las distancias ese barrio judío ortodoxo del norte de Londres y su condición insular el hecho de estar aislado del mundo y de vivir como mordiéndose como su propia cola me recordaba mucho a Chile entonces creo que claro eso me permitió poder bueno conectarme con conectarme desde lo humano con con esa temática a pesar de nuevo de yo no ser ni mujer en este caso ni judío que yo sepa y ahí va una pregunta que también algunos alumnos me la hicieron y yo también quería como hacértela porque siempre está este como esto es una charla para estudiantes y todo está este tema de cómo dirijo mis actores este tema de por ejemplo lo que le pasa a los alumnos que seguramente te pasó a ti también alguna vez llaman a un actor se lo consiguen llega un día antes del rodaje o llega el mismo día del rodaje y este señor oiga haga usted nomás y casi que se autodirige y el alumno ahí como muy muy atrás como sin increparlo entonces me preguntaba cómo haces esta dirección de actores porque tu inicio eran actores como chilenos después dirige a Paulina García que no había estado tan tan conectada y después dirige a actores gringos ingleses cómo es tu método de dirección de actores seguramente debe ser diferente pero cómo enfrentas al actor tú sí o sea yo me acuerdo al principio los primeros cortos en la escuela el decir no tengo idea qué tengo que decirle a los actores no entiendo de qué se trata ¿ok? yo creo que ahora hay más hay más cultura en los alumnos creo porque se ha hecho más cine reciente cuando nosotros empezamos había habido una especie de gap ¿no? de gran de gran de gran interrupción durante los años de dictadura qué sé yo y no había una producción constante no 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 había mucha gente a la que a la que referenciarse ¿no? era no es que hubiese orfandad pero la situación era más precaria en fin solo quiero decir esto porque no había mucho que queden preguntarle ¿está ahí? siento yo ni tanto acceso por internet a los making of a las entrevistas de directores y a todo lo que uno puede hoy día si quiere estudiar ¿me entendís? te podís meter a YouTube y escuchar a los más grandes maestros por horas ¿cachai? y yo decía bueno no sé qué decirles pero mi intuición fue siempre que hay que saber elegirlos creo o sea creo que el casting es el 80% el problema de la dirección de actores y ahí uno puede meterse en qué te hace saber quién corresponde o no quién es bueno para el papel o no en mi caso y esto no tiene por qué ser aplicable a nadie más pero en mi caso a mí me tiene que interesar la persona tengo que yo tengo la política para todo para los actores pero también para los jefes de departamento dirección de foto arte invitaría a esta persona a mi casa ser como amigo claro y me sentaría en la mesa con esta persona o no si no me interesa la persona sé que no nos vamos a llevar bien como en la co-creación porque es co-creación y lo mismo con los actores me interesa la persona y me interesa la persona también al momento de filmarlos porque yo por supuesto que estoy filmando al personaje pero en verdad no en verdad estoy filmando la interpretación de Paulina García sobre esa cosa abstracta que es el personaje que en realidad no es nada es un proyecto es una idea es un plan entonces el interés genuino en el actor te salva de poder elegir bien creo o por lo menos elegir a alguien en el cual estarás genuinamente interesado durante el rodaje ¿no? y luego no sé si era Herzog no me acuerdo quién decía pero es muy bueno la frase que es que tú no podías pretender empezar una escuela de teatro en un rodaje o sea tú llamar un artista que se ha dedicado su vida a esto o incluso alguien que está empezando y lo llamar a actuar tú no le vas a enseñar cómo actuar ni tampoco vayas a llegar con tu forma única de cómo dirigir no el guión ya indica un territorio exacto y el resto es haga su trabajo usted que me interesa y vamos co-creando vamos conversando juntos y lo otro es lo otro que a mí me liberó mucho fue que una vez alguien me dijo es que no sé quién voy a hacer le decía yo no me acuerdo quién si es que me preguntan cosas que no sé entonces bueno diles que no sabes o sea esa cosa que es heavy que es heavy decirlo porque si no que hay como un tonto digo ¿no? bueno es que es que no en mi experiencia siempre lo agradecen los actores y yo también lo agradezco porque porque no sabes que oye no sé una pregunta específica con respecto al personaje y tú dices es que no no lo tengo tan claro ¿qué pensás tú? esto y lo otro y ahí tú mismo vas encontrando la respuesta y junto llegáis a una solución sí entonces yo creo que hay una idea falsa que el director tiene que entenderlo todo es una idea un poco peligrosa en verdad no hay que entenderlo todo hay que saber rodearse de gente que es capaz de hacer las preguntas correctas y que luego tenga las capacidades para encontrar respuestas en conjunto además que a veces uno tiene una idea de personaje o de lo que escribiste y después el actor te puede proponer otra cosa y tú le decís ya dale y si está bien queda y eso lo encuentro genial ¿o no? uno después con el corte va a ir puliendo pero yo creo que de repente el actor como tú decías el ser amigo el conocerlo te puede dar pero una infinidad de cosas que tuvo sorprendente si a ti alguien en ese sentido por ejemplo John Turturro Julian Moore ya en Gloria Bale que son tipos que no sé cuando yo vi haz lo correcto John Turturro era un ídolo y después y verlo acá como uno que viene así de Chile y llega y allá como pesa pesa tener a esos personajes al frente ¿no? sí sí pesa la historia del cine igual pesa esa magnolia pesa Safe pesa Barton Fink todo lo que uno ha visto por supuesto que pesa pero al mismo tiempo finalmente y volviendo a lo anterior son artistas que están buscando la excelencia y que si ya aceptaron estar en tu proyecto es porque van a querer esa búsqueda y si tú estás en la misma búsqueda bueno la comunicación surge naturalmente yo aprendí muchísimo de en fin de Rachel Weiss o de Julian y de Turturro qué sé yo solo verlo entrar al set ya como que se instala una una especie de aura de excelencia como que todos se vuelven un poco más excelentes porque ahí viene alguien que es excelente y a mí me gusta mucho esa esa actitud porque creo que no se trata de de nuevo de llegar con todas las respuestas sino que más bien con llegar con el hambre de la excelencia que se encontrarán y procesos de hacerse ¿me entiendes? y eso fue muy digamos sí reconfortante comprobar que que son personas que se han vuelto excelentes en su trabajo ¿me entiendes? y eso es un es un puente de comunicación orgánico ¿me entiendes? no es que lo que tú decís yo creo que sería me encantaría que estén así la paila de los alumnos porque vuelvo a insistir yo voy a los robajes de los cabros y está siempre este tema de no tutean al actor el actor como te digo llega como que muy desopetón no alcanzan a ensayar y no se atreven a dirigirlo incluso yo voy a los robajes y dicen corte y hablan con el foto con la luz y no van a hablar con el actor no le dicen nada entonces el actor toma dos con una cámara en acción y hacen lo mismo entonces que bueno como tú esto de que tú has estado con unos personajazos y que además que hay una humildad y que el tipo también te escucha ¿no? yo creo que no hay nada que un actor agradezca más que tú lo mires de verdad y que vayas y hables con él después le digas de verdad lo que te parece o le hagas la pregunta que tienes ¿no? o sea yo pero yo entiendo completamente eso que tú describes de los rodajes de los alumnos yo entiendo yo estuve en ese lugar de porque tú dices como que uno no sabe qué decirle es porque como que te faltara el manual de instrucciones y no hay manual de instrucciones lo único que hay y en eso quizás es como el salvavidas de esta situación es si tú tienes las ganas de hacer algo que funcione que llamémoslo de lograr la excelencia dentro de tu proyecto tenga la escala que tenga y ese actor que tú llamas tú tienes que entender que también quiere lo mismo entonces en la medida que ese sea el afán no hay pecado ¿cachai? el único pecado es decir corte y pasar al siguiente plano quedándote con la bala pasada de que no está bien ¿cachai? eso es lo que no hay que hacer pero pero la gracia de la co-creación cinematográfica está en esa conversación está en ese en ese diálogo con otras personas que son artistas y que también están buscando ah que se produzca ese esa cosa nada indescriptible que escapa al guión y que tiene que ver con el acontecimiento que está ahí cinematográfico que que es la suma virtuosa de un montón de factores técnicos y humanos notable notable oye voy a entrar aquí a las preguntas porque hay algunas que quizás ya le hemos como mencionado pero aquí hay alguno que me pregunta ¿por qué ese cambio tan radical en del año del tigre al resto? que ya quizás lo hemos contestado pero quizás obviamente que es súper diferente el año del tigre a a los aquí me preguntan si te dijeran que pueda adaptar cualquier libro en una película ¿cuál adaptarías al cine? esta está buena ¿qué adaptaría? y a ver si tú seguramente ya estáis haciéndolo seguramente en la casa de la cantidad de guiones nuevos y cantidad de propuestas ha sido un saco ¿no? por suerte sí o sea hay hay hartos proyectos no tantos pero hay hartos que he elegido para desarrollar no tengo pendiente algo que yo quise es adaptar entonces no sabría mucho que decir pero no me cierro a adaptar eventualmente de repente es más fácil adaptar libros que no son tan buenos que grandes novelas claro si no el peso es gigante o sea la comparación después te pega pero sí y en general los libros que son muy buenos son son literariamente muy efectivos pero es otro medio yo adapté con la con Rebeca Lenkevix la guionista de Ida Disobedience que es una novela y que a mí me parece una muy buena novela pero la adaptamos en contra de lo literario de ella hubo que hubo que claro remar hacia otro lado para encontrar lo cinematográfico de esa historia digamos en la novela que se yo era un poco como Proust así como que tomaban un trago de té y habían cinco páginas de recuerdo y sentimiento que todos sabemos que cuando se escribe un guion digamos eso no es súper problemático encontrarle su traducción física yo siempre digo uno no uno no filma a tristeza uno filma gotas de H2O deslizándose por piel ¿cachavi? me parece que en todas o no o en casi todas has sido co-guionista o en alguna no has intervenido en el guión en el año del tigre el año del tigre el guión lo firma Gonzalo digamos y es coherente que así sea a pesar de que la película se filmó en 12 días sobre la marcha con mucha con mucha como escritura al instante por decirlo así ¿cachai? pero no a mí me gusta me gusta escribir dentro de lo posible hasta ahora no he dirigido nada que yo no haya salvo el año del tigre que tiene esta particularidad que yo no haya escrito o co-escrito ya y el tema del asesor después porque te escribí con Gonzalo y después el asesor son hartas muchas jornadas con él ¿tienes asesor o no? sí tengo o sea sí yo trabajo con un con un alemán que me gusta mucho su cabeza digamos y cuando tengo algo ya a veces lo llamo cuando tengo el embrión de una idea para discutirla o a veces como ahora que va a leer mi guión nuevo que ya está bastante bastante presentable y quiero una mirada fresca es como ir al psiquiatra ir a donde Franz te recibe en una oficina y todo el día con él y es como que te construye pero no a mí me yo creo que hay que o sea yo creo mucho en en mostrar los guiones en saber a quién mostrárselo eso sí después con el tiempo uno ya va creando un círculo de confianza que también uno está tan vulnerable en esa etapa que te pueden te pueden te pueden hacer añicos digamos y y como se dice o sea un hombre con una gran idea es un tonto o un bueno para nada hasta que no pruebe lo contrario que hasta ahí los guiones son un poco eso los guiones son un poco eso y no siempre son una unos monolitos perfectos que todo el mundo ama muchas veces son unos bichos raros medios mal hechos que tienen corazón y que tienen potencial y que y que se requiere una lectura generosa para poder ver eso ¿cachai? no oye estoy leyendo acá una pregunta que es re buena Nicolás Andrade dice ¿cuál es el estilo de Sebastián Lerio y su equipo? ¿cuál es el estilo? chuta chuta paso alumno veo ese alumno veo no sé la verdad no no sé si me corresponde a mí decir eso y no sé si ni siquiera se verá un estilo claro no sé me cuesta me cuesta tener una respuesta que no sea muy arriesgado contestarla digamos para esta pregunta además que uno uno que sabe muchas cosas ¿no? quizás uno o tú hiciste un musical hiciste he hecho películas medias documentales ahora te metiste como en la industria a mí me pasó que cuando yo vi Gloria dije que hay algo almodovariano en esta película sentí que Gloria tiene y perdón y Mujer Fantástica tiene algo almodóvar como que saltamos algo más popa y algo más como Daniela Vega como con antiojo como sentí muy almodóvar esa película entonces claro si tuviera que hablar un poco de tu estilo tiene tiene las cosas bien interesantes por creo que eres una persona que tiene mucho cine metido en el cuerpo ¿no? ¿te consideras cinéfilo? me gustaría me gustaría decir que sí pero como sigo y leo a cinéfilos de verdad encuentro que me queda grande ¿cachai? porque no sé yo los críticos que escucho o que leo siempre saben dos mil veces más que yo pero pero ¿sabes qué? como dicen por ahí aprendís de los que o sea maestro de los que saben menos aprendís de los que saben más ¿cachai? como que yo me me declaro eterno estudiante nomás y siempre sí soy cinéfilo sabéis que sí soy cinéfilo porque siempre estoy leyendo de cine siempre estoy viendo películas y en el fondo pienso como que atravieso un poco la vida en el vehículo del cine ¿cachai? no solo no solo por las películas que hago sino que porque el cine también en sí mismo es una forma de habitar el mundo y de pensarlo ¿cachai? es una disciplina que es riquísima y que es un poco simplista decir es una forma de vivir ¿no? pero es una forma de vivir tiene algo eso y no me refiero solo a la cinefilia la cinefilia no hay mucha gente que sabe mucho imagínate que cayó eso venía mal los tipos que de la nueva ola sabían tanto y después se pusieron a hacer películas pero hablar con ellos debe ser una enciclopedia así cortísimo adelante yo mira que hay una pregunta también interesante que dice que quizás de alguna forma ya la ha respondido pero ¿cómo se logra conseguir a los actores? ¿algún consejo que nos darías para poder avanzar en nuestro proyecto más adelante? si uno está empezando o uno es excesivamente carismático y logras convencerlo por hipnosis digamos o tienes un guión o un proyecto que resulta 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 atractivo para el actor o sea yo creo que a los actores que a mí me gusta mucho trabajar con los actores yo me doy cuenta que el saber que van a ser desafiados por un proyecto es algo que que ayuda mucho que ayuda mucho a conseguirlo o sea por ejemplo ahora que yo tengo la suerte de poder contar con el interés de actores ¿cachai? de eventualmente colaborar sé que si el proyecto no los desafía si el proyecto no tiene no tiene algún elemento que implique para ellos dar un paso voy a tener menos posibilidades de conseguir a quienes quiero que además es lo mismo que para uno o sea el proyecto a uno mismo es lo que uno le pide a su propio proyecto también autodesafiarse y que te deje en otro lugar cuando termines de alguna manera acá también hay una pregunta de uno que no es tan alumno amigo mío Manuel dice ¿cuáles son tus maestros o maestras? si pudieras nombrar a tres ¿cuáles son tus grandes referentes o cineastas que para ti han sido chugutas referenciales? esa pregunta es una lista corta de tres o bueno de cinco no sé ya los que tú quieras es que sería sería una lista hoy hoy claro hoy porque porque cada dos semanas cambia porque depende de lo que uno ande metido o sea yo por lo menos tengo como un panteón un altar pagano lleno de lleno de figuritas que está ahí como hay que visto esa gente que tiene a Buda tiene a Vishnu tiene un Jesús tiene tiene a la Virgen María tiene unos santitos venezolanos un indio pícaro en fin lo que haya así soy soy yo con la referencia o sea solo se van sumando entonces por eso me cuesta mucho decir cuál es uno pero de los amores fundacionales para mí fue muy importante en un comienzo Lars von Trier porque porque abrió la puerta a poder filmar de esa forma ¿no? como con lo que hay y de alguna forma que eso no tuviese necesariamente techo en la medida que la película tuviese fuerza y eso fue para mí súper liberador pero también en el comienzo y eso de alguna forma creo que se ve un poco en la Sagrada Familia y quizás sobre todo más en el año del Tigre el cine chileno de los 70 también fue súper importante entender que eso había ocurrido que de ahí veníamos que esos son los abuelos ¿cachai? después por supuesto es que Casabert también fue importante y siempre lo ha sido Almodóvar también ha sido un director que yo he querido mucho pero pucha es que como que ahí ya empezáis como cuando invitáis un cumpleaños ¿cachai? o invitáis a dos o el círculo que viene ya son 40 o ya tenéis que invitar a abrirlo no, pero pero muy certero porque yo creo que Lars von Trier Thomas Bitterberg lo hicieron en Toma 95 se nota esa energía en la Sagrada Familia o sea la cámara en mano el plano acá la cámara que se mueve pocos días de rodaje etcétera o sea se nota esa energía súper que está ahí en esa obra por sobre todo en eso oye mira aquí me preguntan ¿cómo se logra conectar con la audiencia en la comunidad disidente LGTBIK más transciendo la vereda opuesta? ya entiendo no sé es que lo que pasa es que claro cuando ¿me escucháis? sí sí no cuando cuando yo hice Gloria no estaba pensando en lo que hoy se llama apropiación cultural o ¿cachai? como que yo no estaba pensando que yo no tenía derecho a filmar la historia de una mujer simplemente porque mi interés por Gloria era genuino ¿cachai? y después en 2014 antes de que lo trans explotara en la cultura popular y las discusiones que pertenecían más a la academia se hicieran más públicas como las 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 discusiones en torno a a identidad de género la misma la misma discusión en torno a quién tiene derecho a contar las historias ¿no? cuando hay apropiación y cuando hay contribución ¿no? todo eso yo no lo tenía como como articulado a pesar de que estaba a mi manera haciéndome cargo de esos de esos temas pero lo que me autorizaba a mí moralmente a meterme en la historia de una mujer fantástica era lo mismo que me autorizaba a contar la historia de Gloria era un interés genuino por lo que yo no soy por por el otro ¿no? como como si las películas fueran un un túnel que uno hace con una cucharita para salir de su cárcel ¿cachai? y conectar con una realidad que no es la tuya en ese sentido a mí me complica un poco la idea de apropiación cultural como como una como un absoluto porque porque creo que es un tema de sensibilidades y creo que nadie debería estar impedido de contar ninguna historia ni nadie debería estar impedido de interpretar ningún papel lo que sí es que si lo haces mal y perjudicas en vez de contribuir bueno tendrás que vêrtelo con el escrutinio público pero no puede haber una política como prohibicionista en el aire ¿cachai? eso es algo que a mí siempre me ha generado mucha mucho rechazo a pesar de que yo apruebo pero bueno es que es la palabra que estoy tratando de no usar mucho resquemor mucho resquemor claro oye Sebastián mira aquí hay una serie de preguntas que van a lo mismo ¿cómo crees que se viene el cine de hoy día? ¿qué trae la pandemia? ¿crees que va a haber un gran cambio con lo que se viene ahora en el futuro? la plataforma el streaming no sé si cachaste el otro día el 14 pulga hizo una preventa de tengo miedo torero y vendió cuatro mil entradas no sé de cuatro mil seiscientos pesos se echó catorce palos así ¿cómo sentís que se viene esta cosa? ¿estrenaremos por esta vía? ¿viremos a sala? ¿qué películas se van a hacer? ¿qué idea tenéis de lo que se viene? o sea yo creo que es muy interesante como la tecnología va siempre un paso adelante y modificando las formas de en este caso de distribución y por ende luego de concept de cómo se conciben las películas etcétera o sea yo creo que toda esta situación como casi experimental forzada en la que hemos estado metidos producto del confinamiento a a ha abierto unas posibilidades de comunicación y de conexión que no que no no las teníamos tan incorporadas yo probablemente habría estado físicamente con usted en una sala hoy día y y a lo mejor hacerlo así es mucho más práctico claro o muchas veces uno ha viajado a otro país para hacer esto mismo y eso ya no sé si va a tener tanto sentido y por otro lado la gran obra Zoom de teatro todavía no aparece creo pero alguien la va a hacer alguien va a hacer una obra maestra Zoom de teatro Zoom que logre dominar ese medio y y quizás abra una especie de industria y con respecto a la autodistribución de películas o sea me parece que me parece que es alucinante que se abra esa posibilidad también sobre todo si está ahí sobre todo si está ahí empezando o sea diría que ganas de hacer una película que tenga fuerza realmente fuerza y bueno ofrecerla por estas vías saltándote todo el manual de Carreño de buenas costumbres de cómo se tiene que hacer una distribución falta falta esa pieza esa pieza audiovisual esa película pero la tecnología las redes y la gente que estaría dispuesta a pagar dos mil pesos quizás por ver algo que tienes que ver porque todo el mundo está hablando de esa película está ahí o sea está como rebotando yo no sé yo siento que el cine siempre ha estado en crisis siempre ha estado muriendo lo han matado dos mil veces lo mató el sonido lo mató la tele lo mató el control remoto lo mató internet en fin y lo que pasa es que siempre va cambiando porque la tecnología va va como aniquilando las formas anteriores de concepción y distribución de las películas pero lo que no lo que no va a morir es el lenguaje porque el cine no es un soporte no es ni celuloide ni data es un lenguaje que se que se que se practica y que se hable y que se comparte en la medida en que esa lengua se siga hablando no digamos yo no soy mucho de rasgar rasgar vestiduras en ese sentido más bien estar atento a las posibilidades que se abren y usarla o sea yo creo que ser estudiante hoy y estar saliendo tener el hambre de hacer una primera película y estar en este contexto muy excitante es género yo tengo alumnos que iban a grabar su corto el semestre pasado y no lo pudieron grabar por el estallido lo van a grabar supuestamente en octubre y tengo otros grupos que van a salir a grabar también en octubre ojalá que lo puedan hacer porque la práctica el rodaje el grupo el nervio lo necesitan o no de todas maneras me imagino o sea yo creo que estamos todos ya con se nos pican las manos digamos yo por lo menos ya estoy listo quiero volver a la vida oye y tenemos que terminar estamos pero justo en la hora pero la última clásica pregunta final y la típica en la charla ¿qué consejo le darías a los cabros que te están viendo acá estudiantes de cine que van a empezar a hacer su primer corto van a empezar a dirigir actores van a empezar a hacer sus primeras cosas o que ya la están haciendo y que siempre se ponen nerviosos para quizás por rodaje ¿qué consejo les darías tú como director? es la clásica pregunta sí pero es una pregunta clásica que es súper difícil de responder yo encuentro que hacer cine es muy difícil es muy difícil vivir del cine es muy difícil hacer una película y luego hacer otra y otra más tener continuidad en la producción es más difícil aún en países como Chile y hay mucho hay mucho hay mucho en contra digamos entonces si no se tiene la energía suficiente adentro digamos la pasión y el amor por el cine es mejor optar por otros medios un cuento qué sé yo no sé lo digo sin ironía la poesía la música en fin cosas que uno hace con una guitarra pero una película aunque sea pequeña es siempre una odisea entonces hay que ponerse en contacto con como dice Lynch dice yo no me conecto al 220 me conecto al trifásico para hacer una película o sea me conecto a la máximo nivel de corriente y tiene toda la razón porque porque si no no se puede porque con 220 no anda la máquina entonces encontrar esa conexión con esa fuente de energía que se le puede llamar pasión se le puede llamar amor por el cine se le puede llamar hambre se le puede llamar hambre de justicia artística se le puede llamar sed de venganza artística se le puede llamar tener tener cosas adentro que es imperante sacar afuera en forma de cine encontrar la la conexión con esa fuente poderosa de energía y agarrarse de ella y y y no renunciar jamás a la a la actitud de total obstinación y luego la vida como dicen en Jurassic Park se irá abriendo paso claro que sí mucha que inspiradora las palabras sabiendo que un proyecto puede durarte 23 4 años no te puede ganar los fondos el profe te dijo que era mala la cuestión la inseguridad por ahí siempre andamos deambulando este equilibrio precario de la inseguridad de lo que nos dijeron entonces escucha lo que le acabas de decir Sebastián a todo el mundo quizás nos irá a los estudiantes a todos yo creo que ha sido súper inspirador y y te agradecemos de Duoc te agradezco yo personalmente porque la charla estuvo por lo menos yo lo pasé súper fantástico fuimos desobedientes fuimos una sagrada comunidad exacto así que gracias a ti Alfonso un placer hablar contigo gracias también a Duoc y suerte en esto que queda de este ciclo que están haciendo que se nota que está súper variado interesante muchas gracias a usted Lelio por tu tiempo por todo y esperemos ver otra peli tuya y y ahí saber de ti luego gracias bueno abrazo a ti y a todos y fuerza ánimo gracias gracias Santiago muchas gracias chau 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 bueno estamos casi terminando lo que nos queda es una encuesta que me dicen acá que hay que que va a ver en el chat para que la hagan a ver si estuvo buena estuvo mala la charla no sé de qué se trata no la he leído pero la hagan y decirles también de que esto no termina continúa el jueves donde van a ver dos personajes o dos panelistas súper interesantes uno es David Miranda Hardy buen apellido Hardy que era el director y guionista de Bala Loca o uno de los directores que fueron varias esa serie muy buena que era en la televisión y el gran Ignacio Güell uno de los grandes documentalistas que tenemos que recién está entre acaba de estrenar recién hace un año pasado un documental que se llama Nunca Subí en Provincia para los que no lo conozcan Mancha Agüero hizo Sin Niño Esperando un Tren también es actor actuó en algunas películas de Torres Leiva así que pueden revisar la programación de Tecné doleo dole tecné duo.cl y ahí verán una semana entera de panelistas siempre va a estar esta dinámica de algunos profesores vamos a estar tratando de hablar de dialogar con con estos grandes panelistas así que está súper bueno lo invitamos acá a todos a seguir con estas conversaciones yo creo que la llevo hoy día esto de estar conectado y hablar escuchar a otros porque son inspiradores y yo creo que todos nuestros estudiantes están esperando que hayan palabras y hayan voces motivacionales así que de dúo de todos de mi parte feliz no me pegué ningún contoro todo todavía me pasa algo en esta charla así que hoy día pensé que se me caía el internet pensé que no sé qué cosa está todo bien así que bacán muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad que se me caía